Si alguna vez habías visto a un zombie montar un guardián, es que eres de otro mundo, pero con estos mods que te traigo hoy, y aparte otros mucho más interesantes, vamos a mejorar los zombies de Minecraft. Os voy a mostrar unos cuantos de diferentes aspectos. Vamos a comenzar por el Giant Zombie Spawn. ¿Os imagináis que estuviéramos por nuestro mundo dando vueltas y de repente hubiera un zombie gigante spawneado automáticamente, sin comandos? Pues este mod hace exactamente eso. Aparte, con otro mod, que está más adelante en este vídeo, veréis que podemos chetar a los zombies. ¿Habéis visto que va más rápido y tiene hasta un pico en la mano? Bueno, pues vamos a ver esos mods. En el número 2 tenemos Husk Spawn. Ahora los husks podrán spawnear por todo el mundo completamente normal y también tendrán modificaciones extra. Como veis, a algunos les aparece con armadura o incluso un casco de tortuga. El número 3 es uno de mis favoritos y sirve también muchísimo para unos mods que hacen más hardcore Minecraft. Se llama Zombie Awareness Mod. Y básicamente la traducción es que los zombies están más atentos. Escucharán tus pasos, si te das un golpe aparecerán más cerca, si te pones a romper bloques también se darán cuenta e incluso si estás herido empezarás a dropear gotitas de sangre que se quedarán en el suelo y atraerán a todos los zombies de la zona. Con el tiempo, al menos estas manchas se van. Y en el número 4 tenemos Zombie Horse Spawn. Aparte de añadir los caballos en sí, zombie y esqueleto, los zombies podrán aparecer montados en los caballos, esqueleto y zombie. Nos podrán perseguir por el mundo. Aunque están un poco bugueados ya que no van muy rápido, pero me parece que son un elemento clave que de verdad hace que Minecraft por la noche dé más miedo. Y por cierto, mirad cómo montan los zombies diferentes animales dentro de Minecraft. Aquí tenemos a un zombie montando un guardián y esto pasa en cuanto entra al agua. Ahora enseguida os digo de qué mod es. Pero antes vamos con el número 5. Tenemos more zombie villagers y este mod añade exactamente lo que acabo de decir. Más zombies de villagers o de aldeanos. Y bueno, pues tiene de todos los tipos, de todos los que hay ya dentro de Minecraft, pero en zombies. Y aparte aparecen con hachas, espadas y me parece que quedan epiquísimos. Da mucha variedad a los zombies de dentro de Minecraft. Cuando cae la noche, este mod entra en juego. Dusk hace que las noches sean mucho más largas. Que se quite el límite normal que hay en Minecraft de spawneo de enemigos. Entonces, cuando vayamos por la noche, van a aparecer todo tipo de monstruos por todos lados. Porque no hay límite. Si quieres troller a un amigo y hacerle jugar survival con este mod, es una buena elección. Porque se va a asustar muchísimo de ver tantos mobs por toda la zona. Y hablando de versiones más antiguas. Tengo dos vídeos ya en el canal de Apocalypse Zombie para Minecraft 1.12.2 y 1.16.5. Que os lo dejaré aquí en una tarjeta y en la descripción por si alguien quiere jugar en esas versiones. Continuamos con el mod que estaba hablando todo el rato. Improve mobs. Lo que hace es permitir a los mobs tener muchísima más IA. Es decir, inteligencia artificial. Pueden escalar escaleras, pueden subir bloques, pueden nadar. Pueden montarse en diferentes enemigos cuando les da la gana. Esto es una cosa aleatoria que han añadido solamente la 1.18.1. Y hace que también todos los enemigos empiecen a aparecer con armaduras, armas y diferentes cosas. Además, cuando va pasando el tiempo. No sé si lo veis arriba a la izquierda. Tengo un marcador en rosa. Habré hecho un zoom. Espero en la edición que esté atento y lo ponga. Y bueno, pues esto hace que poco a poco vaya aumentando la dificultad. Y cuanto más difícil, más rápido irán los enemigos, más vida quitarán y más spawnearán. Es uno de los mods más épicos que hay. Ya que permite a los enemigos, como habéis visto antes, al zombie este montarse en un guardián. E incluso en loros o otras cosas. Y madre mía, ¿cómo quedan mis shaders con el hielo? No los había visto nunca, no me lo puedo creer lo bien que se ve. Incluso podemos ver un salmón debajo del hielo a través de esto. Madre mía, como siempre, también os dejo la descarga abajo. Y ahora con el mod número 8 tenemos The Graveyard. Este mod, aparte de añadir una de las mejores decoraciones tétricas o así de cementerio, para Minecraft nos mete varias tumbas que podemos poner y personalizar el nombre. Unas cuantos cetros de estos que se guardan. E incluso un sarcófago, pero esto no es todo. Es uno de los mods que habéis visto en la miniatura. Nos añade 5 nuevos enemigos, un esqueleto creeper, un vega zombie gigantesco, un fantasma volador con ojos azules, que es como medio cuerpo, y también un zombie esqueleto perfectamente integrado dentro de Minecraft. Ojalá estuviera ese, aparte del Enderman que habéis visto dentro de la miniatura. Es súper terrorífico. Funciona igual que un Enderman, solamente que tiene mucha más vida y es mucho más fuerte. Así que vamos a testear su potencia y su debilidad. Como veis, los dos primeros mobs no son muy fuertes, pero después el Enderman tiene muchísima vida y pega unos tortazos increíbles. Voy equipado con full Netherite, una espada de Netherite, y no consigo matarlo. Es bastante tocho, así que si veis uno de estos os recomiendo correr, porque encima se teletransporta. Aunque aquí no lo hayáis visto, también funciona como un Enderman y se va moviendo por ahí. Por cierto, el creeper esqueleto nos deja un efecto de ceguera, que a mí no se me ha aplicado en este momento porque tengo los shaders, pero te deja ciego, así que mucho cuidado con este también. Y aquí van dos mods seguidos, ¿vale? Tenemos el Eldritch Mobs y el Atomic Strikers Infernal Mobs. Los dos mods hacen que los enemigos aparezcan con diferentes poderes y pueden tirarnos rayos, pueden tirarnos diferentes pociones, pueden empujarnos al aire y hacer varias cosas. Lo único malo que tengo que decir de estos mods es que hay que configurarlos. Entonces son unos pocos mods avanzados. Si queréis verlo, tenéis que meteros en la descripción y meteros en su página oficial para saber cómo funcionan, ya que es bastante tedioso. Pero bueno, mola muchísimo. Si eres un poco avanzado dentro de Minecraft, estos mods harán que los zombies y los enemigos tengan superpoderes. Y aquí te dejo con más mods de zombies o apocalipsis zombies que ya traje al canal y que seguramente te interesarán. Son un poco de unas versiones antiguas porque aún no los han actualizado, pero ojalá los actualicen y los pueda traer para las nuevas versiones. Espero que os haya gustado. Abajo tendréis todas las descargas en el primer comentario. Y en la descripción nos vemos en el próximo vídeo. Pasa un buen día y hasta pronto.